Cerca de 700 colmenas se han despoblado en el ejido Xbilincoc por la falta de floración y comida, lo que representa pérdidas por más de 1.600.000 pesos en perjuicio de 23 productores. El comisario ejidal José Cawich Cawich señaló que existe preocupación en los productores, pues algunos de ellos han reportado que entre 20 y 30 colmenas se encuentran despobladas porque las abejas emigraron por falta de comida. Piden el apoyo de la SDR para que los subsidien con azúcar y complementos vitamínicos. No hay alimentación de las colmenas, emigraron prácticamente. ¿Ahorita no hay floración entonces? No, en verdad nos hace falta mucho. ¿Cuántas colmenas hay en el poblado? En el poblado contamos con unas 2.500 coloñas. ¿Cuántos productores? Somos 23 productores. ¿Y esas 2.500 cuántas colmenas ya se despoblaron? Ah, pues ya tenemos como cada productor de unas 20 a 30 que ya se desmigró.